En mi mundo se vive con la mala Pregúntaselo a los vecinos Yo sigo con mi mente sana Los cuartos que me busco Los gasto en el casino Ando con una americana Pegada como un pegamino La jeva tuya es veterana A tu casa no llega Y conmigo se vino Hay muchas cosas de mi Que tu no quieres conocer En tu coro beben cerveza Aquí bebemos roces Mucho trabajo en la calle Desde chiquito pasé Ahora tenemos dinero Que ni yo mismo lo sé No preguntes como lo hacemos Aquí no damos detalles Antes de hablar de mi Mejor será que te calles Mucha gente en la calle Esperando que yo falle Pa tu poder tirarme Mejor será que ensayes Un talento divino Que de arriba abajo Te doy gracias a Dios Si toque el fue que me lo dio Trataron de quitarme Pero no se le dio Ya no confío en uno Si se me viran dos Activo positivo en la calle Con lo mío No te metas conmigo Pa no hacerte tu lío Yo tengo una cuarenta En la trilla Como una caquilla En mi mundo se vive con la mala Pregúntaselo a los vecinos Yo sigo con mi mente sana Los cuartos que me busco Los gasto en el casino Ando con una americana Pegada como un pegamino La jeva tuya es veterana Tu casa no llega Y conmigo se vio Quítate tú pa ponerme yo Como dice Daddy Yankee Por eso no fronteo Ellos se viven la movie en Instagram Por eso es que yo no le creo Quítate tú pa ponerme yo Como dice Daddy Yankee Por eso no fronteo La movie en play la tenemos nosotros Quítate que de aquí yo no te veo De ti yo tengo que cuídame Porque es que tú quieres quítame Ellos se quillan por lo que yo tengo Pero nunca quisieron ayúdame De ti yo tengo que cuídame Porque es que tú quieres quítame Mientras más tiran más yo me mantengo Una razón más buena pa' que mame Mi mundo se vive con la mala Pregúntaselo a los vecinos Yo sigo con mi mente sana Los cuartos que me busco Los gasto en el casino Ando con una americana Pegada como un pegamino La jeva tuya es veterana Tu casa no llega Y conmigo se vio Oye Kelly with the L Oye Chris Esta gente no saben con quién inventar Nosotros no andamos en esa Conmigo se vino